Este es el último recorrido en el Concomics 2012, Guadalajara México, ahorita me revancha y me acuerdo que a otra vez perdí, pero no es tan sencillo, y aquí vamos a ver si puedo otra vez hacer eso, pero parece que no, todavía están ahí, no quiero problemas con ellos, ahí ya me dejaron campo libre, ya parece que a la sexta termina este evento, y ahorita, ¿qué va a pasar? Están muy bonitos, veanlos. Es increíble, no sé si vaya a tener la oportunidad de tomarme la foto con la voz, dime que está difícil, que está difícil, me costó trabajo con él, con la voz de Josh, me parece que no puede, dejar de hacer eso, es increíble. Aquí dice, lo mejor, hermano, está aquí, increíble, increíble. Increíble, increíble. ¿Cuánto estaba en el enero? No, son 5 años de aniversario, no es increíble, pero ahí en Az. Ah, bueno, no, 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 no. Y aquí hace rato hubo una batalla de Zahua, así, de fin, y ahí. Gracias.